¿Qué te ha transmitido Franci al salir del banquillo? Bueno, yo sé lo que él quiere y bueno, he intentado dárselo y bueno, he tenido la recompensa que en el preartil lo he tirado yo y bueno, ha sido mucho dicho, llegué a avisar el santo. Que se sienta al anotar un gol en el minuto 90 de penalti, con mucha sangre fría que lo ha ejecutado y además con la afición jerecita que estaba ahí apoyando desde la grada. Si te digo la verdad, no sabía ni que era el minuto 90, las cosas como son, pero bueno, la verdad que es una liberación, ¿no? Porque al final, bueno, era mi primer gol y quiera que no, pues una alegría inmensa. ¿Qué se le dice a esos jerecistas que se han desplazado en esta fría tarde de diciembre y que han estado ahí apoyando desde el minuto? Poco le puedo decir, ¿no? Porque al final ellos siempre están ahí y agradecerle otra vez el desplazamiento que han hecho, los que están aquí y los que nos están viendo y apoyando desde Jerez, ¿no? Que no han podido venir, ¿no? La verdad que ellos, el estatus del club y la verdad que el escudo son ellos.